¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y volvemos a estar en Gears of War Judgment, controlando a Sofía Hendrick en el acto 2, sección 2. ¡Oh! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡No te quemes muchacha! Después de la paliza que nos dieron los Revers hemos entrado aquí dentro, es en la Academia por lo visto, está lleno de portillos CGO, hechos Holbo. Vale, aquí está la misión más clasificada. Vamos a prepararnos un poquito. ¿Esto qué es? Un lanzallamas, no quiero lanzallamas. Quiero munición, ¿vale? No quiero granadas, es granadas, sí que quiero. Vale. ¿Esta puerta? Ah, vale, es que será que se va por ahí. Vamos a iniciar la misión. La Academia Hendrick alegó que el sistema defensivo de proximidad de la Academia fue activado durante el ataque a Locust. Termina antes de que el gas venenoso se despliegue en 4 minutos, esta casa supondrá la muerte. Vale, aquí vamos con tiempo. Aquí hay que correr, señores. Aquí hay que correr. Más venenoso liberado, vale. Vamos a intentar cargarnos lo antes posible. A ver, por aquí había otro gordo. Vale, vamos, vamos, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Por ahí hay otro. A ver. ¡Lol! Mierda. Tengo one shot. Vamos a utilizarlo. A ver, a ver. Tú, cabrón. No me apuntes con eso. Boomer, ¿dónde? 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 No sé, pero mauler, que le voy a dar. Aquí estoy. Y, y, y. ¿Dónde? Otro mauler aquí. Vale. Mira, aquí hay otro. ¡Guay, no le he dado! ¡Qué fallo! Vale, este sí. A ver si le doy a este. Vale, y este lo vamos a usar para, 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 para. Este. No le he dado, maldito. ¡Anda! Vale, vale. ¡Ey, me lo he comido yo y él no! ¡Incredible! Vale. Vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay algo? No, mucha oscuridad, pero no hay nada. No, no, no me apuntes. No me apuntes. Voy a venir por detrás. Y le voy a dar un cáter. ¿Y el otro dónde está? No está. No sé, voy a explorar un poquito por aquí. A ver qué hay. Aquí no hay nada. Munición. Y aquí... Parece que tampoco hay nada. Se están peleando por ahí, mis compis. Ah, aquí sí que hay algo, ¿no? ¿O qué? Tampoco. Eso es todo, amigos. Vale. Yo me estoy pasando por aquí, pero esto va con tiempo. ¡El rager este! ¡A madre que lo parió! Mierda, me he quedado sin granadas. ¡No! Nos va a pegar una paliza. Nos va a pegar un palizote. ¡Oh! 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 Y ahora, espérate a la cabeza. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! Pensaba que era más duro. Ya está. Pues vámonos, que van a soltar el gas venenoso. ¿Me se ha dejado el big shot aquí? Están soltando el gas, ¿eh? No es por nada. Hostia, que aquí hay más peña, ¿eh? ¡Oh, puta! ¡No! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Mierda, que se nos escapa! ¡Oh! ¡Dolor! ¡No! ¡Que viene otro! Vale, vale. Ese sí que le da a mí. ¡Ey! ¡Vámonos! Chicos, vámonos. Esto está lleno de gas. ¿Qué hace un puto tíker aquí ahora? ¡Vamos! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Dios! ¡Qué mal vamos! ¡Oh! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No sé por dónde hay que ir! ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Hemos llegado, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué miedo! ¡Qué mal, ¿no? O sea... Lo he hecho mal. No me las he sacado todas, ¿verdad? ¿O sí? ¡Ah, sí! Vale, pues... Perfecto. ¡Hostia! En el último segundo, ¿eh? ¡Oh! No hay forma de entrar en el laboratorio sin autorización. A no ser que seas una larva y abras un túnel. Muy bien, pues ya hemos acabado la segunda sección del segundo acto. Espero que os haya gustado. Si es así, like y favoritos. Y nada más. Nos vemos a lo siguiente. ¡Un saludo!